Con sufrimiento y el reloj en la mano, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México vencieron 1-0 a las Chivas de Guadalajara para dar un paso más rumbo a la liguilla y ser líder del torneo de apertura 2015 de la Liga MX. Justo cuando parecía que era cuestión de minutos para que el conjunto rayado abriera el marcador, Matías Britos de Pumas le ganaba la posición al mediocampista contrincante Carlos Salcido, quien empujó al jugador a Uri Azul por la espalda dentro del área, provocando así la pena máxima. La solitaria anotación corrió a cargo de Eduardo Herrera, de tiro penal al minuto 40, propinándole su primer descalabro al técnico argentino Matías Almeida. Sabiendo que Universidad Nacional sufrió ante el rebaño sagrado, que perdonó ocasiones de gol, como una atajada que hizo Alejandro Palacios en la que el esférico estuvo a punto de entrar a la portería y un poste de Osvaldo Alaniz, que puso a sudar al arquero, Pumas mantiene la alegría entre la afición y en los vestidores, aferrándose al invicto en casa con gran esfuerzo. Como bien dijo el defensa uruguayo del conjunto a Uri Azul, Gerardo Alcova, los clásicos se ganan y eso fue lo que ocurrió este día en el Pedregal, a pesar de que no fue el mejor partido del cuadro universitario. Con corazón azul, piel dorada y al ritmo de los tambores de la afición, Pumas conquista su sexto triunfo en el Estadio Olímpico Universitario y alcanza la cima de la apertura 2015 con 25 puntos, dejando a Chivas fuera de la zona de Liguilla con 16 unidades. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.